¡Adiós, caras! ¡Y ahora, abre bien los ojos! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Wow! ¡Qué detalle! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aоah! ¡Aова! ¡Ada dicho! ¡Y no puede huilbera! ¡Aos Hans Hans ios! ¡ komen para ascender la campana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete, pres signskm�! ¡Ay persecution! ¡Aoah! ¡A tu puerta! ¡Mirad arriba! ¡Despara de búfalo! ¡Sí! ¡Vole malada! ¡Ataca! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comienzo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!